Un adiós se llamó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herido La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Y besar tu boca más Y sentir tu fuego ya Y es que no sé vivir así Tú no eras todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Te quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Empiezo a lamentarme El amarte Y es que no lo hice ayer 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 Te quiero